Música Los de Mexicali van a California, su compa Robert Vaní Sandoval, car show en Mexicali Radio Mojarra Mírenlo Música Desde Mexicali, Baja California, raza Su compa Robert Vaní Sandoval, aquí andamos por el bulevar Benito Juárez o Justosierra mi gente Hay car show hoy aquí en Mexicali y culmina en el FEX de Mexicali, allá donde es en las fiestas del sol Donde está el trámite ahorita de las placas Car show en Mexicali, raza Aquí andamos por la Calzada Independencia y Benito Juárez o Justosierra Anda alterada la gente, anda alterada Música 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 Agua, agua Eso, que ruja el Mustang Pura cajeta, pura cajeta de Celaya Pura cajeta, pura cajeta 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 un saludo doña vamos a escoger, ¿verdad? no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no